Hola, ¿cómo están Noelia? Sergio, un placer acompañarlos. Como lo decían ustedes, estamos siguiendo esta trama de la leche que a poco de llegar a nuestra provincia, en algunos casos fue vendida. Nos llegó la información, arrancamos, o el rumor, arrancamos la investigación e incluso en los merenderos pudimos ratificar que estaba ocurriendo esa situación. En medio de esto, de lo que se daba como la venta en algunos departamentos de la leche cuya comercialización está prohibida, otra denuncia, la que supuestamente tenía que ver con un merendero que estaba pidiendo una remuneración a cambio de la entrega de leche. Lo que se decía es que estaban pidiendo una retribución de mil pesos a cambio de entregar a los chicos la caja de leche entrega que, en teoría, iban a concretar hoy. Hasta allí fuimos, hasta el merendero Nadine, en el barrio Las Viñas, en el departamento Las Heras. Hablamos con su responsable. Ella hizo su descargo, dijo que no es real lo que se dijo, que incluso no estaba enterada que iba a repartir leche porque la gestión la hizo por el merendero Cáritas. Dijo que a esta altura ya no quisiera ser ella la que distribuye el alimento. Pero también en la entrevista con ella, que hace cinco años que trabaja y que presta asistencia a unas 600 personas de la zona, se puso sobre el tapete el tema que tiene que ver con la venta de los alimentos en general, de esos alimentos que se entregan a las personas que más lo necesitan. Un delito. O sea, la trama de la leche puso en el tapete, exactamente, puso en el tapete esto que ocurre. A ver, lejos estamos de querer criminalizar la pobreza, lejos estamos de querer decir que ocurre con todas las personas que reciben ayuda, pero la realidad es que existe. Y más allá de las causas que puedan provocar la venta, y con esto nos referimos a personas que estén en situación de consumo o personas que quieran adquirir otros bienes, la realidad es que no se debe comercializar lo que se entrega para que llegue a aquellos que no tienen un plato de comida. A esto se refirió justamente Belén Bringas, que es la responsable del merendero Nadine. Yo nunca mandé a pedir el tema de la leche, no la mandé a pedir, fue Caritas que intervino por mí, pidieron para 100 niños, ellos, bueno, y bueno, supuestamente nos van a entregar 400 kilos de leche para los 100 niños, pero como son tantos niños, me supongo que puede alcanzar para todos. Claro, porque lo que CONIN recomienda es entregar 4 cajas por niño, quizás ustedes la pueden fraccionar de otra forma. Exacto, lamento que me conozcan de esta manera. ¿Qué hay de esta versión respecto de que pedirían una colaboración para la entrega? Bueno, la verdad que es todo mentira, es algo que no sé por qué lo han informado de esa manera, no mando, yo hago audios menos pidiendo colaboración ni nada de eso. ¿A esta hora cree que sería mejor que entregue la leche de la iglesia? Y eso, en eso estoy hablando con el... Eso les ha pedido. Sí, estoy hablando que ellos mismos entreguen la leche para yo no hacerme responsable de algo que como yo le expliqué en su momento, yo no pedí la leche. ¿Fuera de lo de la leche les ha pasado entregar alimentos y que la gente lo venda o haga algo que no es lo adecuado? Y pasa mucho, pasa mucho y lamentablemente uno ve la necesidad y atrada que está el niño, porque en esa parte, a ver, hay mucha gente que no está contenida con el tema de las adicciones y a veces recurre a los comedores que a veces les damos cosas y bueno, y llevan y cambian por alcohol o por droga, ¿me entiendes? Sí, en el gobierno, ¿sabe qué? Se tendría que interesar también en ayudar a las madres a formarlas. Me decía que es una práctica común que se vendan los alimentos entregados. Y lamentablemente sí. Sí, esto pasa porque no hay un control. Mire, hay a veces que la familia no tiene la misma capacidad que los otros. ¿Y dónde comercializan? Y mire, ahí he estado también, dicen que en el Facebook, en el tema de... ¿En comercios de la zona? Y pueden ser en el mismo barrio. No le podría ser tan específica porque no... Pero tiene la certeza de que venden las cosas. Sí, lamentablemente sí. Así como uno les entrega a veces las bolsones o las cosas, así lo llevan y se lo venden hasta el vecino. Marisol, ¿cuánta desazón en esta responsable social también, no? Porque bueno, tiene una tarea que llevar adelante, pero es muy difícil. Queda en el medio de todo. Absolutamente, pero lo interesante de que estemos hablando hoy de esto es poner el ojo ahí, ¿no? En donde hace falta un control, donde hace falta una formación para que no pase esto que está pasando, ¿no? Que los alimentos no lleguen a quienes verdaderamente lo necesitan o que quizás buscan otras necesidades, pero finalmente terminan haciendo que no tenga, por ejemplo, un niño su alimento cuando podría acceder a él. A partir de ahora, ver quiénes pueden hacer algo, qué se puede hacer, esto es lo interesante.